Música Vámonos a bailar el número del tema, se llama Icentula Hasta morir Música Es el grupo Los Maestros Cumbia Para que le grabe La cámara chambera Ándale a grabar, a grabar Juanito TV El que si te ve Esta noche, por la Chamba Manía La Chamba Manía Sonido Pánico La Chamba Manía Sonido Platino Estéreo La Chamba Manía Sonido Potencia Latina O en el Coronita Ya viene en breve La Chamba Manía Cumbia Cumbia Hay nomás Próximamente Armando Focle En este mismo lugar Sonido Sonido Páster Dentro de la Chamba Manía En este mismo lugar Un salido de la Chamba Manía Sonido a la Chamba Manía Sonido Pánico Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí En este mismo lugar El que si te ve Ellos son La Chamba Manía Puro Chambaón Chambaón Para que bailen Todo el Salón Coronita Esta noche A bailar, a bailar Sonido Pánico La Cámara Chambera Hoy grabando el evento El famoso Flaco de Oro Hoy grabando La Cámara Chambera El famoso Flaco de Oro La Chamba Manía Próximamente Aniversario Sonido Pánico Con su novia Su querida La Chica Cumbia El que sabe, sabe Chambaón Este es el Salón Coronita Adoripán de Yeltsin Andele Venga Cachito Perrón Cachito Perrón Que retombe el Cachito Perrón Toda la Chamba Manía Toda la Chamba Manía Cachito Matón Cachito Perrón Este es Juanito Este es Juanito Puro Chamba Manía Siempre Chamba Puro Chama Chambazo Perrón Ese es Flacadero Alias el Marranito Cachito Perrón Cachito Perrón Otro cachito Otro cachito ¡Venga! ¡Las vamos! Viene el Sonido Potencia Latina Para toda la banda Salón Coronita Toda la banda Cumbiambera Adoripán Y sus alrededores Buenas noches Buenos días Gracias a la banda Adiós Moripar Redpan Lombra Leico Proximo en sonido Más en este lugar Aniversario de los Románticos De la Cumbia Chachachachamba Chachachamba Chachachamba Viene la baile En México Producción de Martínez Esta noche Es en pistas Chachorro Charmín Todos los cuilos Puro Chamba Siempre Chamba Chambazo Perrón Chachachamba Bueno damas y caballeros Los dejamos con la gran presencia Participación No más o menos De la leyenda de los sonidos En la ciudad de Nueva York No más o menos El señor Fox Salazar Potencia Latina